Hola, clan poderoso. Aún no estoy bien del todo, pero he aprovechado para explicaros qué es esto de la alergia, qué son los síntomas de la alergia primaveral. Soy muy friki, estoy como una cabra, estoy viciada a YouTube y con estas condiciones y todo, que casi no tengo voz, os voy a grabar, porque como decía Freddie Mercury, show must go on. ¡Empezamos! A ver, hay gente que a veces lo confunde con un resfriado. Pues se parece, pero hay unos síntomas que son un poquito diferentes, que eso es lo que nos hace saber si tenemos una alergia o tenemos un resfriado. A ver, lo primero, pocas veces da fiebre, pero os puede dar fiebre, pero poquita. Os puede doler la cabeza, os pueden pitar los oídos o dar dolor en los oídos. A mí, por ejemplo, me duele este oído, el otro no, y a veces un poco por aquí el cuello. Tengo la garganta irritada, me cuesta pasar la saliva y entonces me da tos, sobre todo por la noche, cuando estás zumbada, que no puedes respirar bien. Se me tapa la nariz y eso. Pero, ¿cómo sabemos si es una alergia o si es un resfriado? Pues muy fácil, por la mucosidad. Da un poco de asquete, lo sé, pero bueno. Si la mucosidad es blanca o transparente, es una alergia. Si esta mucosidad es amarilla, es un resfriado. Esa es la manera de saber si tenéis una alergia o un resfriado. Yo normalmente mis alergias primaverales, bueno, y también las alergias pican los ojos, que esto resfriado no lo hace. A veces te lloran los ojos, te pican también. A ver, yo normalmente tengo alergia cada primavera. Pero me daba o estos nudos, que es lo que da normalmente estos nudos, que te pican los ojos, que te lloran un poco. Pero este año me ha dado muy fuerte de taparseme la nariz, de darme tos y eso. ¿Por qué? Porque ha sido tres años sin ella. Porque como llevábamos la mascarilla, pues íbamos protegidos. Es lo bueno que tenía esto de cuando el confinamiento, que íbamos con la mascarilla y tal. Ahora, aquí en España, no sé en otros países cómo va, ya no es obligatorio. Solo se tiene que llevar la mascarilla para comprar en la farmacia o para ir al hospital. Pues, ¿qué pasa? Que como no la llevo, pues ya me han vuelto a atacar aquí mis plantitas queridas de la primavera. Y tanto me pasa en casa, en casa de mi novio, si voy por la calle, cualquier sitio que haya plantas, que haya árboles y todo eso. ¿Y a qué es debido? Pues mira, es debido al polen, a las semillas. Resulta que hay las semillas masculinas que están buscando pareja y se van volando hasta que encuentran la flor que les gusta para reproducirse. Y estos son los que realmente nos la lían. Y además están los insectos, los pájaros, que también las llevan el viento. Si lo juntas todo, pues aquí tenemos lo que es una alergia primaveral. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si teníais alguna duda, con un poquito de humor, de una manera más distendida, pues os he explicado que es una alergia primaveral. ¡Nos vemos! Bueno, si has llegado hasta aquí, no te vayas. Hay muchísimos vídeos más. Y dime qué contenido te gustaría ver. Pide sin miedo, es gratis. Pide sin miedo, es gratis.